Cristina Kirchner criticó el doble discurso de Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a la reforma judicial. Recordemos que Larreta había criticado la reforma judicial, había dicho que no es momento, que no es momento oportuno de encarar una reforma en la justicia. ¿Qué dijo Cristina? Que en la legislatura porteña se aprobaron cambios a la justicia, a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en plena cuarentena. ¿Cómo lo hizo? Allí vamos a ver un tuit. Cristina Kirchner cita un hilo de la legisladora porteña, ahí la tenemos Lucía Campo, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, dice, mira este hilo y te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la legislatura porteña, que responde Horacio Rodríguez Larreta, y que nadie se entera. ¿Por qué dice esto? Dice que Larreta priorizó proyectos en cuarentena que tenían que ver con la modificación de la justicia. Una de ellas, por ejemplo, en todo este hilo de tuits de la legisladora porteña, es que se reformó el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, también que se habilitaron audiencias públicas virtuales, para avanzar, por ejemplo, con la venta de inmuebles. Cita también, allí están todas las citas que hace, la ley de apps, la designación de cuatro jueces, la ley de responsabilidad del Estado, y dice la legisladora porteña, justo Larreta decía en este tuit que hace falta más debate para tratar temas de la justicia. Recordaba lo que decíamos recién, que Larreta, a través de un tuit que le había comunicado previamente Alberto Fernández, se quejó de que no era momento y dio un mensaje, por supuesto, a la interna de su propio espacio que se lo estaba demandando. En términos políticos, no es la primera vez que Cristina Kirchner apunta contra Larreta durante la cuarentena. Recordemos que ya había habido un capítulo donde le cuestionó la permanencia de Juan Bautista Maíques como fiscal en la ciudad de Buenos Aires. También había criticado el accionar de la policía de la ciudad cuando fue la marcha por Santiago Maldonado, que dijo la vicepresidenta que hubo represión. Lo importante también es que esto pareciera no alterar el vínculo entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández porque hay muchos cruces entre sus segundas líneas y también, como decía recién, no es la primera vez que Cristina apunta contra el jefe de gobierno de la ciudad, pero al mismo tiempo Alberto Fernández y Larreta mantienen un diálogo casi constante y mantienen una relación bastante más acorde que lo que sucede con el resto de ambos gobiernos.